Ahora en resumen. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriela Montejano y aquí le presentamos las noticias más destacadas del día. En Celaya, con una inversión de más de dos millones de pesos, el gobierno compró 900 uniformes para policías con recurso municipal. Son 900 playeras y pantalones tácticos. A partir del 2021 ya no tuvimos los recursos de Fortacet, que era la fuente de financiamiento con la cual el municipio podría adquirir los uniformes para los elementos de policía. Estos uniformes en esta ocasión o en este ejercicio fueron comprados con recursos municipales. En Celaya ya no habrá permisos nuevos para que comerciantes se instalen en el centro histórico y algunos puntos del bulevar Adolfo López Mateos tras la aprobación por mayoría del reglamento de mercados. Nos parece que aún y cuando, desde luego que es necesaria la actualización de ese reglamento que el anterior, que se abrogó ayer en sesión de ayuntamiento, ya era muy antiguo, la nueva propuesta quedó aún con áreas de oportunidad que, de haber tenido más tiempo en el actual ayuntamiento, seguramente se hubiera profundizado en el análisis y se hubiera obtenido un producto final más actualizado. En Cortázar, por segundo año consecutivo y debido a que las condiciones de salud no son las adecuadas aún para realizar eventos masivos debido a la pandemia de COVID-19, este año tampoco se realizará la Feria de Todos los Santos. Los artesanos de Alfeñique se podrán colocar en el jardín principal. El presidente municipal de Comonfor José Carlos Nieto Juárez mencionó, a tres días de concluir su administración, que se va muy contento y muy tranquilo por el cariño mostrado por parte de los Comonforenses en estos últimos tres años. ¿Cómo calificaría el trienio, su trienio? Se lo dejo a la ciudadanía que nos califique, yo le pondría una calificación a la hora alta y a la hora no nos va a acorde, yo lo dejaría al escrutinio de la ciudadanía, que no nos digan si nos ponen un 5, si nos reprueban, o si nos ponen un 8, nos califican excelentemente. En Apacio el Grande, luego de las intensas lluvias del fin de semana que ocasionaron una inundación de un metro de altura en el panteón municipal, no se reportan daños materiales de consideración, solo el derribo de una puerta y el movimiento del lugar de dos bóvedas con todo y ataúd. Desafortunadamente la naturaleza no avisa, sí llegó un poquito fuerte la lluvia, por la ubicación del panteón sabemos que arrastra todo lo que viene del cerro, todo el agua, y sí estuvo fuerte la corriente, por ahí nos tumbó una puerta del panteón que en estos momentos ya está siendo colocada, y algunas bóvedas que sí salieron de su lugar por la fuerza de la corriente. Derivado del robo de un camión, cuatro presuntos delincuentes fueron detenidos tras una persecución en varias calles de Celaya, que inició en la 2 de abril y concluyó en la colonia Rancho Seco. Los delincuentes viajaban en una camioneta Ford color negro, que tras la persecución terminó impactándose contra una casa en donde derribó una pared. Un buen video, mantente al tanto de nuestros contenidos en redes sociales, agoragto.com, revolucionamos el papel y las ideas.